Ya he conversado con el jefe del Departamento de Comunicación del Consejo Provincial de Artes Escénicas en Gran Maya, Andy Aliaga, un amigo de siempre. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien. Todo bien. ¿Qué nos tienes para el fin de semana? Sí. Nuestro consejo, por supuesto, ha tenido para bien planificar en cada una de nuestras salas diferentes actividades para nuestro público de las menas. La Sala Teatro José Joaquín Palma estará presentando la obra Por Gusto, de Teatro Alas de Gudo, estará presentándose sábado y domingo en el horario 8 de la noche. En la Sala Teatro 10 de Octubre estará presentando el espectáculo infantil que tiene montado el colectivo Tartral Granma, que se llama Poderes Mágicos, por supuesto, el viernes y sábado en el horario de las 10 de la mañana. Y la Sala Teatro Miguel Benavides en Manzanillo estará presentando el espectáculo infantil que tiene el grupo Ategua, también, bueno, infantil para toda la familia, que se llama Entre Risas, Trucos y Aplausos, también en el horario de 10 de la mañana. Tenemos que puntualizar también que Teatro Andante parte el sábado para la jornada, para la cruzada de Teatral Guantanamo-Baracoa. Lleva, oye, ellos se han dividido en dos etapas. La primera etapa van con los estudiantes de tercer año de actuación con Dieter, que lleva dos obras que fueron obras recientemente estrenadas por los estudiantes en sus ejercicios de evaluación de estudio. Una se llama Fashion Cabaret Show, yo no soy muy bueno en inglés, pero bueno, es así. Es una obra donde utilizan la técnica de la marioneta. Vemos también figuras como Juana la Cubana en Títeres, Juana la Cubana, el maestro Cándido Fabregue, el maestro Luis Carbonell, también interactúa, hacen una especie de cabaret, donde hay dos leones también, dos leones que son transformistas y hacen los coros. También llevan una obra que se llama La Caperucita Roja, es la caperucita del cuento tradicional del lobo y la caperucita, pero bueno, siempre se le impregna diferentes textos a nivel, o sea, en el contexto que se está viviendo y es una obra bastante conmovedora y bastante, yo la disfruté mucho. Es divertida también con eso, es muy divertida. Muy divertida. Siempre hablamos que es para niños, pero realmente todas las obras que son para la familia, porque también la disfrutan los públicos en forma general. Qué bien. Entonces, esto es lo que tenemos para ahora, invitamos a nuestro público que vayan a la sala a ver por gusto, es una obra muy particular, que tiene Teatro Balas de Dúa, que la está presentando por temporada, son cuatro actores. Trabaja un tema muy actual, son cuatro actores, un profesor de filosofía, una maestra primaria, con sus características también de la maestra actual, un artista plástico gay y un policía, también con un tema un poco controversial. Lo particular de esta obra es que los cuatro actores se relacionan entre sí, pero ninguno se conoce. Entonces, ¿qué pasa en por gusto? Por supuesto, es sábado y domingo, 8 de la noche, en la sala José Boguín Palma, y así, cuando vean la obra, pueden disfrutar de la noche bella mesa, que está muy movida en estos últimos sábados. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias Yandy, ya lo saben nuestros amigos televidentes, las ofertas de arte decénica siempre con Yandy acá los fines de semana.